Mi nombre es Venus Arianda Rosillo Patillo y soy egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad del Noreste. Soy una persona tranquila pero decidida, entonces cuando se presenta una situación en donde veo alguna injusticia, ya sea hacia otras personas o sea en medio ambiente o cualquier ser vivo, ahora sí que tengo que tomar las actitudes que sean necesarias para poder defender en donde sea posible. Me considero una persona pues ahora sí que bastante apasionada. Desde chiquita siempre me han llamado la atención los animales pero no quería nada más abocarme a ellos sino que conforme fui creciendo me di cuenta de la necesidad que tenía el digamos que el planeta para que uno como persona que necesita de él y de sus recursos. Entonces dije, no pues me puse a investigar y dije, ok, Ingeniería Ambiental como que me aportan los conocimientos necesarios para que yo en un futuro pueda proponer soluciones o realizar algún cambio en el mundo global me gustaría hacer. Todas las materias que tenían que ver con biología, microbiología, toxicología, que incluso la de toxicología la sigo aplicando en lo que es mi vida profesional, también laboratorio, análisis de suelo, de aguas, todo lo que tenía que ver con aplicado al medio ambiente para yo entender cómo funcionaba mi tierra, que es también la zoología, la biografía, que es cómo se relacionan los seres vivos con el lugar en donde se va desarrollando e incluso cómo llegaron a otras partes del ron, entender, ah, ok, la razón por la que está este arroyo me indica que va a estar aquí presente esta especie o que por esto se encuentra aquí de esta manera este relieve. Entonces, encontrar la lógica detrás de todo eso me resultaba bastante fascinante. A mí siempre me ha gustado el estudio, entonces yo siempre me he esforzado sin esperar algún tipo de reconocimiento. Mi esfuerzo siempre fue por yo, por mí, ¿no? Por mi familia también. Me llegó ese correo y me sorprendió bastante. Dije, ah, mira, no me lo esperaba. Qué padre que se ha reconocido todo el esfuerzo que hice. E incluso mi mamá se emocionó porque ella era la que me veía en las madrugadas, cuando me veía estresada, preocupada por la entrega de un proyecto. Entonces, sí, fue algo bastante grato. Es como una bienvenida al campo laboral porque es como que, ok, esta apenas es el inicio, te falta mucho camino por recorrer, pero vas muy bien. Cuando nos estuvieron dando las palabras de felicitación a todos los que estábamos ahí presentes, sí fue como que me inspiró a retomar otra vez como que el enfoque en aquello que yo quería, en que te digan, vas por buen camino, te anima a seguir de la manera en que lo estás haciendo e incluso puedes operarte. Estuve utilizando plataformas de empleo. Venía una vacante, decía que iba a trabajar en una vertical, que es la construcción de un edificio. Mandé mi CV una mañana a las 6 de la mañana. A los 30 minutos me dijeron, ¿te puedes presentar hoy a las 7? No, a las 9 de la mañana. Dije, claro, me presento. Me aplicaron a un examen de conocimientos de seguridad e higiene. Lo pasé y me dijeron, empiezas mañana. Lo que más me gusta es el estar interactuando con diferentes personas, no nada más con los directivos o con figuras de liderazgo ahí, sino también con los trabajadores. Aprendes sobre muchas formas de vida, aprendes incluso de ellos mismos. Para mí es muy fascinante la interacción con el ser humano, porque ahora sí que nadie es más, nadie es menos, todos tenemos algo que aportarle a otros. Yo voy por una maestría, ya sea una maestría enfocada en la conservación de especies o en la arquitectura sustentable, pero no aquí en México, sino estudiarla en el extranjero, porque allá están más avanzados en todo lo que es medioambiente. Y pues también voy a poder poner en práctica un segundo idioma e incluso un tercer idioma. No nada más quedarme ahí, sino traerme ese conocimiento aquí en mi país. A pesar de que aquí en nuestro país tengan sus detalles, pues no se trata de dejarlo en la deriva, sino que al contrario se ocupan cada vez más personas que den un empujón para que pueda hacer una diferencia. Nada es fácil en la vida. Sin embargo, eso no significa que nos reprimamos y nos echemos para atrás. De hecho, al contrario, todo aquello que cuesta significa que cuando llegas a ello y lo consigues, es como que, ok, valió la pena todo el esfuerzo que has realizado. Realmente, cada día es como un reinicio para mejorar. Y eso como que es muy emocionante. Nunca vean el día a día como algo monótono, sino como nuevas oportunidades, tanto para ustedes como para poder cambiar la vida de otras personas. ¡Gracias!